Un problema de nunca acabar es la acumulación de desechos inorgánicos que normalmente se observa en los canales de regadíos, que se ubican en algunos sectores de nuestro distrito. Esta vez encontramos a un grupo de personas integrantes del Comité de Regantes del sector García Alonso Los Naturales, quienes realizaban la limpieza del canal que se ubica al costado del Colegio Emblemático Andrés de los Reyes. Lo que más llamaba la atención de los trabajadores es la gran cantidad de desmonte que retiraron del canal, pues según indicó Antonio Caguas, esto sería arrojado por los vecinos que vienen de diferentes partes de la ciudad. Cada año se hace una vez y a veces dos, pero nos encontramos que la población cuando construye y le pagan a los mototaxistas, a los trijitax y eso, y no buscan un recolector para votar lejos del desmonte, pues vienen y lo avientan acá al canal, pues. Y en todo el sector, aquí nomás y al otro sector de abajo también allá, por decir, en Caguas, no, este, en Grau, también votan, pues. Y eso es lo que se llama, no tenemos apoyo de nadie, pues. La Junta ahorita no tenemos directivo en la Comisión de Retes, no hay directivo. Ya estamos, los usuarios nomás que estamos haciendo esa limpieza. Claro, el sectorista es que no ha ordenado hacer este trabajo. Ahora lo que vemos aquí, bueno, fuera de lo común es desmonte, me comentaba usted. Desmonte, pues. ¿Usted ve esto, pues? ¿De dónde va a salir todo esto? Decido, para allá, pues, para ahí, ladrillos, hemos sacado piedras. ¿De dónde, pues? Del río no va a venir eso. Indicaron que una de sus proyecciones es colocar unas mallas en esta parte para evitar que se continúe ensuciando dichas aguas. Lo que nosotros hemos proyectado ahorita es, ¿cómo se llama? Aquí, poner una malla y aquí hasta, por decir, unos 10 metros, también poner así y para el lado de arriba, vamos a ver si la Junta nos apoya en eso, pues, y poner puertas acá, pues. Claro. Con respecto a las quejas de los vecinos de la lotizadora Santa Inés por la acumulación de la basura ante la limpieza del canal, pidió tener un poco de paciencia para que puedan llevarse todos los desechos en los siguientes días. Es que todavía, mire, la población, ¿qué es lo que hace? Lo primero es que se reclama y reclama, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que buscar que, ¿cómo se llama? Que haya un par de viajes, cuatro o cinco viajes para poderle pagar al carro, pero no va a venir por un poquito para recoger. Allá en Santa Inés, por decir, ¿no es cierto? Ahí ha entrado acá hasta la máquina, creo, a trabajar en la esto. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Tienen que esperar? Mira, la champería está programada desde el lunes hasta el día sábado. O sea, el día sábado posiblemente venga el carro ya recogiendo todos los demandas. Expresó que ellos como agricultores no cuentan con presupuesto para la limpieza, por lo que invocó a la Junta de Usuarios brindarles el apoyo respectivo. Nuestro sector acá no tiene presupuesto para eso, la Junta no nos da presupuesto. Cada usuario manda su peón a trabajar. ¿Por eso por su bolsillo? Por su bolsillo, el agricultor. Y ahora, mire, acá tenemos una cantidad de agua. ¿Qué podemos trabajar? No se puede trabajar. Hay descoordinación de la Junta, de todo. Y el pagano es el agricultor y la población se viene sobre el agricultor.